¡Suscríbete al canal! Tres, más o menos. Mi madre, la suya y la de Edford. ¿No os he estado oyendo a estas hijas de puta? No, estamos aquí. Eso no se oye. Bienvenidos a Geek and the Freaky 9. Estamos aquí en un romantic place, en la estación de Taikanyama. Estás muy guapo hoy. Tú también, Rodrigo. Me he puesto guapo. Me tengo que poner así. No, esto tengo que tratar últimamente con gente con corbatas en el trabajo. Esto es un poco un rollo, pero ya es viernes, así que viernes. ¡Kanpai! ¡Kanpai! Tú con Kirin Bier, yo con Unahua, de aquí, del Starbucks. Esto es una librería que abrieron aquí al lado de Taikanyama, donde tienen zona de Starbucks, libros, y puedes tomarte... Bueno, y tienen tiendas caras de cámaras. Tienen una Leica Store. Es como el sitio más hipster. Entre los hipsters. Entre una ciudad hipster. De todos los hipsters, irías a Daikanyama. O sea, aquí si tienes hipster, se da la vuelta toda la clientela. De hecho, antes he venido a las 4 de la tarde aquí, me he sentado, y me he dado cuenta que había un tío, que yo lo sigo en Instagram, ¿vale? Y es un tío... ¡Pirañer! No, no, no es Pirañer. Es un tío que ha escrito un libro sobre moda hipster, ¿vale? En Estados Unidos. Me sigues en Instagram. ¿Y vive en Tokio? Porque él es experto en diseñar... Es el tío que trabajó en la empresa que hace el programa IA Writer. ¿En serio? Sí, es un tío que no... Pero no ingeniero, es el que hacía el diseño y tal. Y el tío... Eso, es un tío que escribe libros sobre hipsters, estaba en este sitio, aquí, en hipster. Pero no vive en Japón. No vive en Japón. ¿Por qué no dijiste que te firmas el tene? ¿What? O otra parte de tu cuerpo, la frente, el portátil... Entonces, si te has fijado, en el sitio este... El sitio este es... Vi un ranking en el... ¿Dónde era? Un ranking en el New York Times, algún sitio de este. Salían las 10 librerías más chulas del mundo. Más hipster de la historia, ¿no? No, eran como sitios chulos donde puedes comprar libros de la jarte y tal. Y este estaba en el ranking. Es de las más nuevas que ha entrado en el ranking. Está guay. No, si queréis venir por aquí, Daikanyama, Starbucks o Chutaya, podéis buscar. Y un buen sitio para pasar una tarde tranquila. Si está lloviendo, podéis meter dentro. Pero está muy lleno, entonces... Al fin de ese paso está lleno. Pillar sitio es difícil. Pero entre semana estaba hoy más o menos. Sí. Y tienes que venir con un Mac. Todo el mundo tiene Mac aquí. Si no tienes Mac, te apedrean. No puedes entrar aquí. Sacas un pez, ¿eh? Y te caemos por todos lados. De hecho, dentro no se ha extraído. Hemos traído un teclado, pero no tenemos ordenador. Hemos traído un teclado, pero no se ha ordenador. Tenemos un Mac, están allí haciendo algo. Y a ver, otra última cosa que tenía. El edificio fue diseñado... ¿Ves que son así cubos? Sí. Y son rollo muy... Pues el tío de Muji, ¿vale? El que diseñaba los... Muji-san. ¿Vale? El señor Muji, ¿no? Bueno, el señor Muji. No se llama Muji. El señor Muji. Diseñó... Él no es arquitecto, pero diseñó este sitio. El tío de Muji. Se nota. Se nota ahí el rollo Muji. Vaya puta de mierda. No, mola, mola. Mola. Este, Dick, tienes que hablar más rollo hipster. It's very nice. From the design... Tiene unas ventanas grandes. Pondremos alguna foto aquí para que lo veáis, ¿no? Ahora, dentro foto. Eso es demasiado... Bueno, se lo dejamos al cámara. Tú te encarnas. No, que se busca en Google y ya está. Se busca en Google. No, para eso tenemos un cámara, tío. Nos hemos contratado. Cámara de fotos. Ah, echa fotos. Cámara. Echa fotos. Pero... Está bien porque como hay sonido, es una cagada. You had one job. Hoy está bien. One job. Hoy está bien enchufado el cable. No te vas a tener... No tengo claro. No hay sonido. No, no me jodas. Está bien el sonido. Hostia puta. Y ya está. Del sitio que estamos ya bastante. ¿Cómo hacer videoblogs mudos? ¿Mudos? Sí. Oh, sí. Swanky. Bueno. Continuamos. Que esto... Oye, cámara. Otro trabajo. Desbloquea. Hemos traído... Vamos a empezar con... ¿Por los juegos? Empezamos. Este es demasiado subidón para empezar con... Podemos empezar con lo que yo he traído. ¿Qué ha traído? A ver, ¿qué ha traído? El otro día fui a... Pero voy a dejar mi agua. Fui a un Don Quijote. ¿Qué es un Don Quijote? Se llama Don Quijote. Está en Japón. Pero se llama Don Quijote. Es una tienda donde venden... Ya me cansado de estar. De todo. Venden todo. Venden de todo. Y... A ver, explícamelo para mí. Imagínate que yo no estaba nunca en Japón. ¿Cómo me imagino Don Quijote? Es lo que llamamos el peor lugar donde puedes estar en caso de terremoto. Es un sitio donde todo está apelotonado y te venden calcetines de colores, peluches, bolsos de Louis Vuitton, comida, ramen, batatas calientes. Venden todo. Todo lo que quieras comprar y es 24 horas. Se llama Don Quijote. Más conocido como Don Quijote en Japón. Le llaman Don Quijote. El Don Quijote. Entonces, venden cosas muy locas. A veces cosas que no te planteabas ni que existieran, ¿no? Ajá. Y una de ellas es esta que he traído. La compré especialmente para el show. ¿Has comprado algo para el show? Navi, dije... ¿Lo vamos a sortear? No, no. ¿Nos lo vamos a comer en directo? ¿Eh? ¿Nos lo vamos a comer? ¿Es comida? ¿Qué es eso? Léelo, Héctor. ¡Oh! ¿Qué es esto, Héctor? Héctor no lo había visto todavía. Vamos a ver aquí. ¿Qué es? Cuéntanoslo. Son tetas. Vamos a comer tetas. ¿En japonés cómo se dice? Off-Pai-Yeri. Vale, pues ahora quiero contaros la historia del Off-Pai-Yeri. Resulta... Yogurt es... Son tetas de sabor de yogurt. Lo típico. Todas las tetas saben de yogurt. Y son las tetas de la tía esta. Del purún. Y hacen purún. Hace sonido. El purún, purún. Escucha la historia de esto. Yo fui a Don Quijote con mi novia. Y fuimos, estábamos allí. Y le dije a mi novia, hombre, esto es muy gracioso, ¿no? Y tenían que ponía dos por uno. Tuvimos un problema al comprarlo. ¿Puedo abrirlo? Sí, sí, tuvimos un problema al comprarlo. Y cuando lo fuimos a pagar, nos tuvieron que ir a mirar el código de barras y todo. Y de repente, un chino empezó en mitad del Don Quijote que estaba trabajando, chillando. Off-Pai-Yeri, off-Pai-Yeri. En mitad del Don Quijote. Y es que me empezaba a chillar. Y aquí salen las tetas. Tetas de, tetas de, ¿cómo se dice? ¡Hostia! ¡Qué grande! Tetas de gelapia. ¡Vamos a caer! Mira, mira, mira. ¡Ah! ¡Se han caído las tetas! ¡Ah! Bueno, continuemos. Ahí están. Ya, son como... No, gracias. ¿Quieres estar en el show? ¿Quieres comer esto? ¿Cómo diría, Carlos? Estoy bien. No, no le doy a ti. ¿Tú, Havdan? ¿Quieres comer esto? ¿En el show? Sí. ¡Vamos aquí, vamos aquí! ¿Puedes hacer una degustación? ¿Cómo abrimos? ¿Esto no es porun porun? No, cuando abrimas. No, no. ¡Vamos aquí, Havdan! ¡Vamos a ti! Tenemos un nuevo guest. Un nuevo guest. No habla español, pero... Pero va a ser... Va a comer el opai este. En japonés se dice opai tetas. Tenemos... Aquí vamos a tomar. You're gonna do the degustation. ¡Ah, look! ¡Ah, come on! ¡Stop! ¡Look, now he's doing... ¡Yeah! ¡Ah! Comiendo tetas. ¡Come on! ¡Oh! ¡Come on! ¡Sí! ¡Oh! ¡Ah, no! ¡Me sentí un poquito! ¡He wants to go a lui! ¡He wants to go a lui! ¡Everybody does it! ¡Es pretty normal! ¡Nobody... ¡Estoy bring out! ...succa a feet from my... ...from my hand. ¡First time, man! ¡Es a first time thing! ¡Es a first time thing! ¡Yeah! ¡Es actually not bad! ¡Es good! ¡Es so easy! ¡Es super... ¡I want to try! ¡I want to try this one! ¡No the other one that you suck! ¡Already! ¡¿You suck this one too?! ¡No, I did not say! ¡Ok! ¡But you have to... No, no, you have to... ...from the other side! ¡Ok, take this! ¡So, how is the flavor? ¡No me want it anymore! ¡Es yogur! ¡La teta! ¡La teta saque a mí! ¡No, no! ¡I don't want to... I'm super dirty already! ¡Estoy super sucio ya! ¡Hostia! ¡Es que es muy gelatinosa! ¡Está así como muy salvaje! ¡El pezoncillo ese! ¡Mmm! ¡Está duro! ¿Can you do some gourmet comments to the camera? It was delicious. You have to come inside the camera. It's not really good. How was the experience of eating a no pie from Rodrigo's hand? I would say the real thing is better. I would go for the real thing. It's too sweet. It's really, really sweet. And the texture is not really good. No, I will not buy this anymore. Aquí está. Nos hemos comido las tetas de la... The real thing is much better. Yes. That's the verdict. I need a paper. I need a... Mola, mola. ¿Vente minutos ya? No, no. Ah, vale, vale. Oh, Dios. Estoy super pringao. Te has pringao de tetas. Bueno, después de esta tetas experience... No puedo tocar nada ya. Tenemos que pasar algo más serio. Juego. Algo más serio. Juego es serio. Venga, va. Juego me ha molado esto, ¿eh? No, es la tetas. Pero no ha soido mi historia del chino chillando por mitad del Don Quijote. ¡Oppai Yeli! Y mi novia escondida detrás de un... De una... A ver, vamos a explicar bien lo de Oppai. Bueno, ya lo hemos dicho. Oppai es tetas y Yeli es gelatina. Había un chino por mitad del Don Quijote chillando tetas de gelatina, como... El cliente de tetas de gelatina necesita... Y mi novia, claro, tenía un poco de vergüenza de que estuviéramos comprando unas jodidas tetas de gelatina. Hay filas. Vale. Venga, pues Gamer Talk. Gamer Talk. Vamos a hablar de... Bueno, vamos a poner aquí... Gamer. Bueno, güey, está un poco ya... Trillado. Está trillado ya. Trillado. No necesitamos estos apoyos intermedios porque ya, naturalmente, podemos estar haciendo gilipollas todo el rato. Después de nueve capítulos. No tenemos problemas haciendo gilipollas. Hemos aprendido ya... This is a fact. A movernos. Bueno, ¿qué estamos jugando ahora? Nos hemos pillado... Esto es una mierda de Play 3, pero nos hemos pillado en la Play 4. Como prometimos en el anterior capítulo, Héctor se la ha comprado. Sí, bueno, me comprometí delante de Rodrigo. Ponemos aquí la escena. Y de todos. Me comprometí que me iba a comprar la PlayStation 4 y es lo primero. Bueno, cuando fui a casa esa tarde le hice click y me la compré. No podía escapar. Lo había prometido delante de las cámaras. Y lo que ha pasado es que mi vida se estaba arruinando. Básicamente. Habéis notado que los últimos 15 días no he escrito nada en el blog. ¿Los últimos 15 días? Llevas meses. Llevo. Y todo es por el Destiny. Es la primera vez que te veo en persona desde que te compraste la Play 4. Hablamos todos los días en el juego, pero no... Es verdad. Solo quedamos dentro del juego. Sí, quedamos... Y bailamos. Sí. Ayer nos juntamos seis personas en el Destiny. Fuimos a la torre. Bueno, el Destiny es este juego, para el que no lo sabe. Éramos cuatro. Y al final conseguimos estar cinco. Que esos son cuatro Playstations 4. Es como dos mil euros de inversión simplemente para bailar en la torre juntos. Nos pusimos a bailar. Es una gran inversión. I regret nothing. No me arrepiento de nada. Mejor dinero invertido en mi vida. Entonces, a ver, cuenta un poco del Destiny, así, para quien no sepa. Pues el Destiny, la gente lo está criticando mucho, ¿no? Porque dicen que la historia es una mierda, que es corto, que es lo de siempre. Pero, ¿cuál es el hecho? Que nos lo estamos pasando de puta madre. Y nos ha enganchado, como hemos intentado otros juegos, hemos jugado. Y hasta ahora, ha sido el juego que nos ha enganchado. Es un juego muy para hardcore gamers. Yo también. Pero no somos hardcore gamers tampoco, ¿no? No, pero a mí las primeras horas me costó mucho. Era... Las primeras horas como que... Que no, no me... Hasta que no... Está muy bien hecho. Hasta que no le cogí el truquillo y te hace sentir que cada vez eres mejor. Es como jugar un poco en los viejos tiempos. Pero ¿cuándo...? Al Counter Strike o al Quake. ¿Cuándo más juegas, más típicas? ¿Cuándo ha sido el momento que nos hemos viciado más? Cuando hemos empezado a jugar entre nosotros, juntos. Cuando jugamos juntos. Jugar solo es un rollo. Lo guay es que puedes enchufar los cascos al mando, al propio mando, y puedes hablar por el... Uy, perdón. Puedes hablar por el propio mando, ¿no? Que eso al principio no me enteraba. Yo estaba buscando... Me enteras. Sí, para no me enteré aquí el Carlos. En el PlayStation 4 estaba buscando el plug para enchufar el micrófono. Y resulta que estaba en el mando. ¿Dónde se enciende? Oye, ¿qué me dices de la Play 4? ¿Cómo sacas un disco? Súper chungo de encontrar. Porque está el botón ahí súper... Es un botón ahí que no se ve. Está ahí. ¿Has sacado algún disco ya de la Play 4? Cuando lo quieras sacar lo buscabas en YouTube. Yo lo busqué en YouTube, tío. Yo busqué en Google. ¿Cómo? 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 Sí, la ranura está ahí, pero ¿cómo? ¿Cómo lo sacas? Intenta... No, 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 no. Very technique. Tiene un botón, pero que no parece un botón. No lo ves. No hay botón. Es táctil así. El diseño de la Play es muy bonito. Es guay. El juego este mola mucho si juegas con amigos. Si juegas solo, no. Si no tienes amigos... Te jodes, tío. O sea, busca amigos. Primero hay que buscar amigos para luego retrotraerte a tu casa y no volver a salir. Esto funciona así. Este trata de hacerte sociable para poder ser asocial. Es un paso previo. O puedes... Hay una aplicación de iPhone para buscar amigos. Para jugar al Destiny. Ah. Por lo cual no necesito más. No necesitas salir para buscar amigos. Claro. Vale. Entonces, en caso de no tener amigos, podrías que compres el Destiny. Bajarte esa aplicación y ser un miserable. Te bajas la aplicación de buscar amigos y juegas al Destiny sin tener que salir. Y luego cuando terminas lloras en un rincón. Y el problema que me da... Yo llevaba sin jugar online desde el 2000... La última vez que jugué online fue en el 2002 o así. Lo tienes apuntado en un papel, ¿no? Me acuerdo, era la universidad, ¿vale? Entonces... ¿En qué jugabas? Y ahora... ¿En qué jugabas? A StarCraft. Mucho StarCraft. Yo jugué en una competición... Mucho StarCraft. Yo pensaba que era bueno. Fui a una competición... No, exacto. ¿Es bueno? Al WorldCraft 3. Empecé a jugar igual. Yo soy bueno. Voy a la competición. El WorldCraft es muy técnico. Estoy haciendo mis... Mis estas... Mis Lumber Mails o como se llaman... No sé. Las mierdas estas. Y cuando estoy haciéndome... ¡Un ejército de la re! ¡Hostia! Yo no tenía todavía criados ni ejército, tío. Y me barrió. Y dije en ese momento... Me retiro. Tona es para mí. Y bueno, he visto... Jugando contigo, he visto tu estilo de juego. ¿A saco o paco? A saco o paco. Sí, porque comentaste nunca... Que no era... El Last of Us no habías podido con él. Porque el Last of Us es un juego de esconderse despacito y tal. Not for me. Y después de verte en este juego... No entiendo. Estamos Luis y yo ahí escondidos detrás... ¡Y ojo! ¡El Herói Jenkins! Y estamos con el scout ahí... Cuidado, cuidado, que nos van a matar. No habéis entendido esta caña. Y de repente te vemos saltando... No, yo no... Carlos... ¿No sabes la de Herói Jenkins? ¿Heroi Jenkins? ¿Qué es eso? ¿Heroi Jenkins? No, no, no. La mejor historia de internet de la historia. ¿Qué es eso? Buscad en YouTube Herói Jenkins. ¿Cuál es esa historia? Resulta que estaban en el World of Warcraft... Un grupo... Y estaban todos juntos en una cueva planeando como atacar a un supermonstruo. Ahí tú haces esto, tú mientras le subes la vida, yo no sé qué. Y un tío que por lo visto se había ido a calentarse en los nuggets al microondas... Cuando vuelve, se ponen los cascos y se va gritando... ¡Leroy Jenkins! Que es un personaje, ¿no? Y se mete con todos malos y acaba matando a todos en un momento. Todos... Este hijo de puta, ¿pero qué estás haciendo? Es épico. Buscad el vídeo. En YouTube Leroy Jenkins. Leroy Jenkins. Han hecho... Has salido en series. Hay series en las que sale... Han hecho coñas sobre esto, de un tío que sale así también chillándole... ¡Leroy Jenkins! Es muy guapo. Pues tenemos que usar el Leroy Jenkins. ¡Ah, no, no! De Magic. Del otro, de... ¿Cómo se llama el juego de Blizzard? El... El Hearthstone. El Hearthstone. Que es como Magic, pero hicieron una que es Leroy Jenkins. Que sale ahí. Y cuando sale, sale el tío gritando... ¡Leroy Jenkins! ¿Entonces se puede decir que tu estilo de juego es Leroy Jenkins Style? Podríamos decir. Sí, bueno, tú siempre sales ahí de repente... Está... Cuando viene todo un ejército y de repente está Rodrigo en primer plano... Y muchas veces... Salta y sale victorioso, pero otras veces no. Tengo el ratio de muertes mío. O sea, soy el que más muero, pero también soy el que más mato normalmente. Sí, eres el superhéroe. Eres el superhéroe. Estoy ahí, chicos. Resucitadme. Muerto. Pero estás entre 18 malos. No me acerco ahí ni con un palo, tío. Leroy Jenkins. Mi vida es así. Una montaña rusa. Pues nada, si queréis jugar... Una montaña rusa. Pues eso es lo que me he dado cuenta también. Don't blame me. Love me. Después de tanto... Este café. Con el Destiny este, una vez empiezo a jugar, me he dado cuenta que es que no puedo... Si estamos en medio de un strike o algo así... No puedes parar. No puedes ni ir a mear. Es jodido. Es jodido. Es un tema porque... Yo me he pillado un pañal, tío. No puedes moverte. Entonces hay que prepararse. Hay que ponerse el agua y tal. Comida para aguantar la sesión. Orinal. Entonces, tener cuidado cuando toméis la decisión de jugar online con amigos. ¿Vale? Porque... Nuestra vida se da a calar. Va a absorber bastante. Absorber. Pero moda mucho, ¿eh? Yo os recomiendo. Si queréis... Sí, lo va a probar. Sí, lo va a probar. Compradlo con el enlace que tenéis aquí abajo. Este es el nuestro enlace. No, pero de verdad. Estamos haciendo... Estamos poniendo links. Esos links son enlaces a nuestra cuenta de Amazon. Sí. Si compráis algo y lo compréis otra vez de nuestros enlaces que ponemos, estáis colaborando con el show. Efectivamente. Y nos lo podremos gastar en tetas de gelatina y cosas así. En disfrazes para nuevos Capitán 2 Kemens, en alcohol... Este tipo de cosas que nos ayudan en nuestras vidas. Entonces, hacer clic en el... Está al revés. Mi última adquisición. ¿Hay un cabrón? No me acuerdo del nombre en Twitter. Te odio. Dice que me lo compro todo del mundo mundial. ¿Qué es esto? Todo, todo, no. Casi todo. Mobile, mobile light wireless. What the... Mira, este es un tipo de cosas que vamos a poner un link y os lo vais a comprar todo. ¿Qué es esto? ¡Pam, spam! Esto es... La caña. ¿Esto qué es? Esto es una batería para el móvil, por una parte, pero no es su función principal. No te... ¿Qué es lo bueno de esto? Venga, toca. No toques. Aquí es... Que es caro y, ¿cómo se dice caro y? Ligero. Ligero. Aquí se le mete una tarjeta SD. ¿Vale? Y aquí tiene un USB que le puedes pinchar a un pincho USB. Ajá. ¿Qué es lo bueno de esto? Que si tú lo enciendes... No sé dónde se enciende. Tiene un botón de encendido. Cuando no es tan oscuro y no vas pedo, lo ves. Le das al botón se enciende y te crea una wifi. ¿Jo? A la cual te puedes conectar. ¿Vale? Y puedes conectar hasta N dispositivos. No sé. 6, 7, 8, 9. Vale. Y están conectados primero en 3 y van a estar conectados. Pero lo importante es que están conectados a esto. Que te crea un servidor desde el cual puedes streamear vídeo, puedes streamear audio, puedes mandarle fotos, que es lo bueno. Que si tienes un iPhone con poco almacenamiento, le puedes mandar las fotos de tu iPhone para descargártelas del iPhone. O puedes ver vídeos de la que... No, ahora me lo estás vendiendo. No, we're talking, right? Entonces... Y, ¿qué es lo mejor? ¿Cuánto pagarías por esto? ¿Por este cacharro? Batería te da para una carga entera del iPhone. 5.000 yenes. Menos. Menos de 5.000. 3.500 pagué. ¿Cuántos mil... 1.300, 1.400. Te voy a poner una carga, pero lo interesante es la Wi-Fi que te da. Te da unas 8 horas de Wi-Fi. Te da una Wi-Fi y puedes subir... Y si te abre como... Puedes subir cosas al IceDiCard. Puedes subir cosas o bajar. Puedes streamear. Te lo podemos poner ahora en marco. Hay que enchufarlo. Creo que no tengo batería. Lo estuve usando ayer y creo que le jodí toda la batería. Pero da igual, no lo va a ver aquí la gente. Está encendido ahora. ¿No estáis la Wi-Fi? Sí, sí. Yo la noto. Espérate que me conecto. Espera. Espera que me conecte a la Wi-Fi. No está encendido, ¿verdad? No he encontrado el botón todavía. Pero es una Wi-Fi. Me voy a conectar con el cable. Un poco de Matrix. Mira, sí que tiene batería. Ah, sí, veo, veo las fotos. No, no, en serio. Ahora está encendido. Mira, tiene luces. Sí, sí, sí. Veo las fotos que tienes ahí en la SD card. Top. Si no tiene SD card, metía. Espérate. A ver, espera. ¡Enviando, enviando! Me llega la red. ¡Snifando la red! No pongas un sniffer. Cuidado que nos atacan los... Nos atacan los hackers. Hoy que tenemos público, estoy viendo... ¿Qué es lo que estamos? Mira, la cara que pone de... Nos han atacado los hackers, se ha roto tu aparato. Hoy hay tráfico, hay tráfico. Hay tráfico. Estoy conectado con mi iPhone, seguramente. Mi iPhone está conectado. Esto parece como los bichos esos de Matrix, mira. Atacan, atacan ahí en Xion. Se nos está yendo la olla hoy de una forma... Todavía no. This is just the beginning. Bueno, pues este es el cacharro. De Kingston. Hay un nuevo modelo que hace algo más. Así que tiene también un puerto para... Se llama Minami-chan. Minami-chan dice que... No se puede llamar Cham porque es... Se cujar es. Ah, es el charro. Es el charro, claro. Es el charro, ¿no? Minami-chan... Minami-chan dice que se quiere comprar el aparato. Hay un nuevo modelo. Es de Kingston. Hay un nuevo modelo que lo que hace, y es muy interesante, es que le puedes conectar un puerto de Ethernet. Si le conectas un Ethernet, te lo crea un punto Wi-Fi que te hace de router para tener tu Internet desde ahí. Interesante para qué? Vas a un hotel, solo tienen cable, pones el cable, te crea una Wi-Fi, te puedes conectar con el teléfono, con el portátil o incluso con Android. Es un elemento del infierno. El averno. Vale, mola el... A ver. Recomendado por The Kid. Super Gadget Talk. ¿Qué más teníamos, The Gadget Talk? Esto. Esto, ya está. Sí. Mola. Entonces, ¿cuánto has dicho que valían yenes? 3.500. 3.500... Pero no me termina de... Yo quiero ahora en plan batería, acorda. Este, por ejemplo, 1.500... No, 15.000 miliamperios. Que aguanta para 4 o 5 cargas. Lo que pasa es que pesa demasiado. Un poco sí. Pesa demasiado. Es este, algo así caruy. Pero esto no es para... A ver, esto te vale para una emergencia para usar como batería, pero no es una batería. O sea, no es para lo que está hecho. Está hecho para crear tu Wi-Fi. Lo bueno es que si vas... Imagínate que vas en un coche y hay 4 personas. 4 personas se pueden conectar y streamear vídeos del mismo cacharro. Streamear vídeos. Streamear. Y todos se ponen a ver pelis, la misma peli desde aquí. No, o distinta. O distinta. Sí. No me lo has terminado de vender. ¿Qué más quieres? ¿Qué más quieres? No, no, no voy a hacer clic en el affiliate link. Yo tampoco. Por ahora, me has vendido los headphones y otro gadget que me he comprado últimamente, también recomendación tuya, me he comprado la olla a presión. Me he comprado una olla a presión y yo creo que va a ganar el gadget del año. Hombre, vamos a ver. Esto no puede competir con una olla a presión. La olla a presión está cambiando mi vida mucho más que esto y que el Destiny. Es un... Vale, vale. Estoy a poner otra situación perfecta. La olla a presión es... Te vas de viaje. Te vas de viaje. Vale. Cuatro colegas. Eh, mándame las fotos del puto viaje. Nunca las van a mandar en la vida, lo sabes. Nunca veas las fotos. Último día. Estás volviendo en el avión, donde sea, te crees esto, y subí todas las fotos. Ahora me lo estás vendiendo. ¡Ya está! ¡Solt! ¡Vendido! Y pasamos a un poco de cultureta talk, que tú te das una cultureta talk. Yo te voy a mear. Pero yo... ¿Te vas a mear? Te vas a mear. No, no, mientras tú hablas, digo. Nosotros sabemos que a ti te gusta mucho el manga. Estoy leyendo, que no había leído nunca, estoy leyendo Master Kitton. Que yo soy muy de Naoki Urazawa. Pero nunca había leído sus mangas después de... Empecé a leerle a partir de Monster. ¿Vale? Y este es de antes de Monster, Master Kitton. Y es de un tío. El protagonista es un investigador especial de una empresa de seguros. Y es experto también en arqueología y tal. Entonces es como un Indiana Jones que va investigando casos y tal. Y tiene intriga y tal. Y mola mucho porque son historietas cortas y cada vez se va complicando más la vida del protagonista. Más terquito. Y he estado mirando, como me has dicho tú, y no está traducido. No está... No se vende en España. Pero existe una traducción en inglés por Biz Comics. Creo que se llama Biz Comics. Hay que hacer que... ¿Cómo se llama la empresa esta de traducción? Sí. Daruma... Daruma... Que lo traduzca alguien y que lo publique en España. Mola mucho. Es cuando empezó a escribir, cuando pasó de Yawara, ¿sabes? El del manga de judo. Sí. ¿Sí? ¿Lo sabes? No. ¿No lo conoces? Pues empezó... Hizo un manga de judo. Y luego empezó con estas que se... Tuve una gran repercusión. En plan misterio. Mucho. Y luego ya llegó Monster. Que Monster, si no lo has leído... Monster he visto de anime. Es apasionante. Anime es un coñazo. Puta mierda. Entonces tienes que leer el manga. Manga. Que es en plan misteri. Y va creando tensión poco a poco. A mí me gustó... ¿Cuándo es la última vez que has leído manga? Y además manga es ideal para mantener tu ritmo de kanjis y... Mi ritmo de kanjis... Si estáis... Si estáis aprendiendo japonés, leer manga es para... Este es un poco... Es jodido. ¿Vale? Para empezar a... Es mejor empezar con manga para niños. Doraemon. Este es manga para adultos. Entonces esto es mejor después. Este es mi nivel, Doraemon. Pues luego vas subiendo nivel y el manga es ideal. Mira, mira las flores... ¿Cuándo es la última vez que has leído manga? ¡Ay! ¡Takecopta! ¡Takecopta! El de Jitio. El último que me leí fue el Jitio. Lo leíste porque es el largo de narices. ¿Dos páginas? ¿Se considera como todo entero? Todo entero. No, no, no. Me leí un par de tomos. Pero es que es muy jodido porque es jerga... ¿Es todo jerga? Sí, es jerga de parrio. ¡Anda rá! ¡Anda río! ¡Anda río! ¡Anda río! El tío que escribe la R se le gastó ahí en el teclado. Recomiéndame un cómic que no sea... ¿Qué te guste? Ah, es que no me gusta mucho el manga, la verdad. Me gusta el manga antiguo. Antiguo, vale. ¿Cómo qué? ¿Esto es antiguo? No, antiguo de verdad. Esto es de los... A principios de los 90. Finales de los 80. Creo que es del 90 al 94. Yo hablo de Adolf, te hablo de Buda, te hablo de Astro Boy, no, Atom, ¿cómo se llama? Astro Boy es en España, ¿no? Estos los he leído todos en español. Hino Tori, Hino Tori en español como esco. Hino Tori es el de... ¿De Hino Tori, también, de Tezuka? Tezuka está guay. Mi preferido es el de Adolf. ¿Has leído Adolf? Pues Monster, sí, lo he leído todo. Yo, de Tezuka he leído todo mucho. Hino Tori, Hino Tori es mejor. Hino Toro. Hino Tori es mi favorito. Y Adolf también, pero prefiero Buda. Pues que Buda es... Pues si te gusta, si te gusta Adolf, te encantaría Monster. Lo que pasa es que no... Es que ¿sabes lo que pasa? Que no tengo el momento. Moments. No tengo el momento de leer manga. En español no me llama, pero en inglés. En japonés. ¿Qué estás leyendo ahora? Que no sea manga. Pues ahora no estoy leyendo... Bueno, no estoy leyendo realmente nada. Nada. No, de verdad. No estoy leyendo nada. Es que ahora está nuestra vida con Destiny. No, porque yo estoy... Estoy sobre todo escuchando muchos podcasts ahora. Podcast. Estás en modo podcast. En los trenes estoy con podcast. Y cuando leo algo estoy leyendo y releyendo el 4 Hours Body este de... Ah, vale. Para la dieta. Sí. Vale. Entonces pasamos aquí a nuestro Otagai Coach Talk. Que empezamos el último capítulo. Que es el Otagai Coach. Coach es... Ahora mismo estamos con el proyecto, el Lother Project, que se llama. Lother Free Project. El Lother Project. Que por ahora, ¿qué tal? A ver. Tienes que hacer aquí accountability delante de las cámaras. Va despacito, he perdido entre 4 y 5 kilos. Ajá. La grasa no lo sé porque va 4% arriba o abajo según depende del día, pero ha bajado. Empezó en un número y acá está en otro ahora. ¿Podemos enseñar un poco la gráfica quitando los números? ¿Habéis desde principio? Vale, tengo que rellenar los huecos. O sea, tengo todos los... ¿Rellena...? Tengo todo pesado porque mi báscula lograba todo. O sea, lo puedo poner. Entonces lo relleno y lo pongo. La cuestión es... Ha ido bajando poco a poco. Al final han sido como 4 kilos en un mes, ¿no? Era demasiado... Sí, demasiado hardcore. Pero sobre todo, lo que ha sido jodido... 4 kilos en un mes es un ritmo sano. Yo creo que sí. Lo jodido de todo esto es que a veces ves arriba y abajo, ¿no? Ves que sube, que baja, que sube. Y te baja la moral y te sube la moral. Entonces, para mí ha sido básico tener colegas a los que les esté diciendo esto así y Carlos y Héctor diciendo no pasa nada, sigues... Porque he tenido momentos de... Había un día que casi yo te veía comiendo... Que me lo dejaba. Estoy comiendo pastel al desayuno. Yo digo, este no, no hay que comer. El tema es que nunca... Sí que he tenido crisis y sí que he comido cosas. He tenido, sobre todo en el curro, ahora tengo snacks. Entonces, como tengo cosas... ¿Cómo vamos a solucionar esto de los snacks en el curro? Comiendo suficiente... O sea, para mí la base ha sido comer bastante como para no tener hambre, para querer comer otras cosas. Pero el problema que tengo es que siempre voy a querer algo dulce. Porque lo dulce no es hambre, es glotonería, ¿no? Coge... Elija algún chocolate que sea mucho porcentaje de chocolate. Lo que estoy haciendo ahora es que el yogur me calma mi necesidad de dulce. Es un postre. O sea, digamos que el problema es que necesito ponerle un final a la comida. Ah, vale. Quieres el psicólogo, el rollo... Y el yogur a veces es lo que estoy usando. Y si quiero algo más dulce lo uso miel. Pongo algo de miel. Entonces es como, intento no hacerlo, pero antes que caer en comerme un donut, me tomo un yogur con un poco de miel. Vale, por ahora estamos manteniendo. ¿Cuánto llevamos? ¿Cinco semanas ya? Sí, por ahí. Cinco semanas. Y el objetivo hay que seguir. Y lo que es importante, hago un cheat day cada semana. Básico, básico. Eso ya lo explicamos lo del cheat day. Me ayuda, pero quiero decir, aparte de explicarlo, quiero decir, me ayuda mucho porque veo un momento en el que paro. Es en plan, no me voy a comer ahora el donut porque lo puedo comer dentro de dos días. Vale. Si no lo pudiera comer nunca. Te lo vas apuntando, lo que quieres comer, ¿no? Claro, eso lo cuenta Tim Cook en el libro, que dice que... ¿Tim Cook? No, Tim Cook. David Allen. Steve Jobs. Steve Jobs. Nuestros amigos aquí. Sí, esto. Tim Cook presentó el iPhone 6. Él, ¿no? El iPhone 6. Y dijo lo de... Y el iWatch. One more thing. One more thing. One more thing. Se parecía a nuestro vídeo que hicimos. El Watch. De Jonathan Knife. Bueno. No, vamos a hacer tonterías. Ya, pasando de la dieta, pues eso. Está... No, no hemos hablado del iPhone 6. Continúa, continúa y está ahí ongoing. Y ha salido en estos días, estamos... Siempre grabamos y publicamos más tarde. Hace poco salió el iPhone 6 y el iPhone 6 Plus. Plus. ¿Qué piensas de estos dispositivos? El 6 Plus. Sin meternos y si se doblan. Pues que... Los doblamos. Nos compramos uno y los doblamos aquí. Chao. Y vas ahí. ¡Me ha doblado! No sé. A doblarlo. Porque todo el mundo está hablando ahí de si se puede usar con una mano o dos. Vamos a doblar este en directo. Y realmente da igual lo de usarlo con una... Ayer me fijé en el tren y en una línea de 7 vi a... Yo me estoy fijando. Había 5 que estaban usándolo con dos manos. Y no eran iPhone, eran Android. La gente está empezando a usar los smartphones a dos manos. Yo vi a un tío el otro día que iba con un Note. Con el Note 4, ¿no? Y el tío iba cogido, iba usándolo con una mano. Y el tío la verdad es que con el dedo llegaba a esta parte de la pantalla, ¿no? Esto es lo que él llegaba. Pero realmente para lo que él está usando normalmente, el uso de navegación y tal, le valía. Y el Note 4 en realidad es un peor dispositivo basado con una mano porque es más ancho que el iPhone 6 Plus, ¿no? El iPhone 6 Plus, pues son 5,5 pulgadas, ¿no? ¿Cuántas? Para que me carme el sofá. 5,5. Oye, la estamos liando, un momento, un momento. Se está cayendo el sofá aquí. La estamos liando. Espera, no. Ya está arreglado aquí el... Oh, much, much better. Entonces yo creo... Very comfortable. Yo creo que me voy a comprar el 6 pero sin Plus. Y entonces pasaré del iPhone 4 al iPhone 6. Yo quiero el 6 Plus. El 6 Plus. Sí. Que cuesta un poquito más caro, pero... A mí me... O sea, sacrifico. Es más grande... Pero me dura más la batería para lo que quiero hacer. Yo paso mucho tiempo en el tren ahora mismo. Al día, muchas horas. Y yo quiero una pantalla grande con la que esté haciendo cosas, viendo vídeos bien, pueda estar editando un documento. Ahí yo creo que se puede hacer bien. Don't judge me. No me juzgues por el tamaño de mi iPhone. Yo creo que el otro, para poderlo... Es que el 6, no sé. No me hace falta tanta batería. Lo dijo el hombre que tiene la batería del siglo. Mirad, esto es un iPhone. Atención. Atención la batería que le han puesto. No me hace falta más batería. Puedo comprarle un battery pack que convierta a mi iPhone en un transformer de la verga. Vamos a hablar de un accesorio muy no hipster, ¿vale? Porque hace que tu iPhone parezca un tanque, pero es muy... Es el equivalente al manfrotter, ¿cómo se llama? A lo que le pones tú para hacer el gripper. Entonces le pones... Protege el iPhone porque se te cae y tal. Es una roca. Y encima tienes... Mira, yo tengo esto. Mira, está el 100%. Está el 100% de batería que he usado todo el día. Y no me tengo que preocupar por llevar el battery charge. Pero te querías comprar uno, decías. ¿Vale? Pero... Vamos a ver. Coherencia, coherencia. ¿Qué ha dicho hasta ahora en este capítulo Héctor? Sí, un momento. Me quiero comprar una batería de no sé cuántos millones de amperios. Quiero comprarme... Y lleva aquí una cosa para la batería. Y ahora dice, no quiero el 6 Plus porque no quiero tanta batería. Pero vamos a ver. ¿Dónde vas tú? Pues igual tendría que comprarme el 6 Plus porque esto es demasiada batería y así no necesito tanta batería. El iPhone 6 Plus es grande, Héctor Dixit. Esto es pequeño, manejable. Cabe en tu chaqueta. Sí, esto es muy grande. Hostia, vas así que acabas como el jorobado. Te vas para un lado, tío. Pero con esto tienes cinco días de carga. Me extraña, tío. Y una vida de jorobamiento. Bueno, el caso es que igual me tendría que comprar el 6 Plus. Igual. Y así lo podremos usar para ver el script del capítulo. No nos hace falta portátil. No hay portátil hoy. Nos sentimos. Sé que echáis de menos las pegatinas. Las pegatinas. No teníamos ni pegatinas ni nada hoy. No ha habido gurutol. Pero bueno. Gurutok. Gurutok. Había gurutok, ¿no? Había gurutok. No sé. Si había gurutok. En plan tequitó. O si no, hacemos un poco de Steve Jobs o Jonathan Ive talk. No, no. No, de iPhone 6. Fue de la hostia y nadie comentó casi nada de nuestro supervídeo, tío. La gente no nos dio feedback, ¿eh? Pues la hostia. Sois unos mierdas. No, pero es que en realidad todavía no fue lanzado oficialmente. Tiene que salir el capítulo. Ah, bueno. Una cosa, una cosa. Dime. ¿Te has traído a la lista de los participantes de sorteo? No, no me lo he traído. It's my fault. Lo sortearemos en el próximo capítulo. Sortearemos los bolis. Nunca pasará. ¿Qué pasa, Héctor? Ah, que lo tienes muy bajo en eso de escuchar. Sí, en el próximo capítulo sorteamos los bolis. No hables mientras estás tocando. Los bolis musicales. Es poco profesional. Y las tetas, ¿no? Porque las habéis comido. Me dio, tío. Ah, mira, mujeres hipsters. Hay por aquí. Aquí hay mucha... Mira, está haciendo lo que decía, ¿no? Es que nadie hace esto. Lleva el iPhone en el bolsillo detrás y se sienta encima. Luego se doblan. No sé, no te sientes con el puto culo encima de tu iPhone, ¿no? Hostia, un te peto a tu iPhone, ¿no? Digo yo. Pero le da un rollo sexy. Lleva ahí el iPhone en el culo. Tienes que reconsiderar tu concepto de sexy, Héctor. Por lo menos queda mejor que mi cover. Digo yo, digo yo. Te hemos agarrado a más. Esto ya está divagando de una forma que no te... No, ahora es que no se está poniendo interesante. Es que me meo, tío. Lo que pasa es que te estás meando y no te concentras. Y no nos han puesto vela. No te han puesto vela. No nos tenemos birra o no nos han puesto vela, tío. Estoy indigno. Terminad de la birra, nos tenemos una vela y seguimos con el romantic talk. Nos cuentas un poco aquí tus fetiches sexys, que no sean... ¿Por qué Héctor no quiere parar de hablar, tío? Porque hay que hablar. Estás delante de la cámara. Tenemos que pillar el ritmo. ¿Vale? Pillas el ritmo. Entonces es como haces tú en tus podcasts. Si estáis viendo este vídeo ahora, si alguien está viendo el vídeo en este momento, comentad. No sé, os tenemos que regalar algo. Estás viendo todo el mundo porque en este momento es cuando en la noche estás en tu casa escuchando la voz en la radio. ¿Qué le pasa a Héctor, tío? Estoy preocupado. Es como cuando haces tu podcast tirado en el sofá. ¿Vale? Empiezas a hablar y entras en la zona del top. Porque está guay, tío. Oye, háblame de tu micrófono. Entonces tú ahora puedes hablar... Háblame del audio del último capítulo. Si hubiera tenido tu vídeo estaría guay. Pues sea la hostia. Mi micrófono es la de casa. Hostia. Os voy a dar una exclusiva. Vamos a lanzar un podcast en exclusiva. Dedican de Freek y va a lanzar un podcast. Un podcast. Pero esto ya es un podcast. ¿Por qué necesitamos otro? Es un vídeo podcast. Vamos a hacer un podcast. Pero este vídeo podcast, si le quitas el vídeo, es un podcast. ¿No? ¿Qué pasa esto? ¿No? No, por qué... Ahora, bueno, no quiero hablar de esto en directo, pero lo vamos a sacar por mis cojones. Porque el vídeo hay que editarlo y todo, ¿no? Pero si tenemos un podcast, si queréis un podcast, bueno, primero, si todavía seguís escuchando esto, sois unos cracks, os quiero. Sois los mejores. Y si seguís aquí, decid podcast sí, podcast no. Que si queramos un podcast y metamos a nuestro cámara hablando, tiene unas ideas interesantísimas, pero el hombre es muy feo y no quiere estar en la cámara. No, eso no es muy guapo. Muy agradable, además. Pero si tenemos un podcast que tiene que ser más real en real time, ¿no? Que pueda ver el chat, la gente comente, que no sé qué. Y la gente comente. Y tiene que ser más serio. Ahora, podcast para temas serios, profundos. Entonces es que analizamos un tema profundo. Sobre qué hablamos en el podcast. Sobre el video social. No, no, no. Sobre la actualidad de la tecnología. Todo como cultureta y gurutok. Cultureta y gurutok. Pero si cultureta haya visto tu interés que tenías tú en mi cultureta todo. Porque la manga, tío, que increíble hablar de manga. Pongo a hablar un poco de cultura del manga. Hoy somos el geek, el friki, en Japón, y nunca hemos hablado de manga. O sea... Es que yo era friki antes, pero ya no mucho. Tú no eres friki. Cuando pillé el dominio... Sí. No soy friki antes y ahora no. Y friki.net. Yo soy friki de los servidores. A mí me gusta el servidor. Yo los amo. Yo los doy amor. ¿Sabes el enlace que nos mandó? Hablo de follar coches. Yo lo hago con servidores. La noche es muy larga. La noche es muy larga. Y las ranuras que se ven son muy sexys. Ah, vale. Entonces los iPhones en culo no te ponen, pero los servidores sí. ¿Los qué? El iPhone en culo. Igual yo te pongo un poco de contexto para eso. ¿No? Los iPhones en culo. Yo no veo el iPhone en culo. Yo solo veo los servidores. Vale, pues tú veo los servidores, ¿vale? Este es tu fetiche. Esto es lo que vamos a hablar en el podcast. Se está cayendo otra vez. Se me ha caído. ¡Hostia! El micrófono ha tirado. El micrófono. El micrófono. A todos por culo. Lo acabo el podcast ya. No. Ahora se está poniendo interesante. Tío. Ah, qué maldito. Sí, tío. Si el Pulet Atol en realidad... Entonces, ¿de qué hablamos en el podcast? Me tienes que vender algo más. ¿Por qué no quieres terminar este capítulo ya? Porque ahora es cuando... ¿Cuánto tiempo llevamos grabado? ¿Cinco horas? ¿Seis? No, no, no. Esta es la noche joven. Este es el principio. Cuéntanos cuando vas a ir por las noches. Por las noches con tus servidores. No, vale. Ahora despiertas. No, no, no. No, no. No quiero hablar de mi trabajo. Top secret. Top secret. Pues nada. Hacemos un podcast, entonces. ¿Trato? Trato. Otra vez delante de la cámara. Me tienes que hacer lo del trato este. ¿Qué necesitas para hacer el podcast? Yo te doy un micrófono. No necesitas nada. Tú me das el micrófono y yo me pongo delante... Puedes grabar con este micrófono, de hecho. Y yo hablo y cuento mi rollo. ¿Vale? Eso es. Y analizamos. Bueno, ya haremos un script nuevo y cuando salga el Josemite. El podcast este de ATP. El ATP mola. O sea, si te sabré, me tendré que estudiar. No, es accidental tech podcast. Es algo que surja. Yo no sé tanto. Lo que sepamos, tío. Además, en plan gitana, agitan el podcast. Le podemos llamar. ¡Gitana el podcast! Me gusta. Técnica al gitana. Técnica al gitana. O sea, hablamos un poco de lo que sepamos. Pero si no sabemos mucho, lo dejamos. Esto... Esta tecnología está muy bien, pero no tengo ni puta idea. Así que... Paso palabra. Paso palabra. El Josemite va a salir con el iMessages todo roto. Que está roto. El Josemite. 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 Que últimamente el iMessages se rompe. Se rompen las conversaciones. Esta mierda es el iMessage. Hay que denunciarlo. Esto qué es. A ver, aquí públicamente, para los dos que quedes escuchando. Sabed, sepan, no, sabed que... Se han ido a la otra mesa ellos. Qué cabrón. No se han abandonado ya. Sabed que el iMessage se ha roto completamente. ¿Qué nos ha pasado, Héctor, con el iMessage? Que se nos dividen las conversaciones. Pasan cosas muy raras. Cuando creas conversación de grupo... Deberíamos usar Facebook. Ya, para las conversaciones. What are you talking about? O algo, algo, otra cosa. Está muy raro, Héctor. Usar Facebook. Ahora sí que me estoy preocupando. Pues usamos otra cosa. O Gtalk o algo. Eso me gusta. Usamos otra cosa. El Hangouts. Usamos Hangouts en vez de Live Messages. Que en Live Messages últimamente es que se me llena el iPhone. Está loquísimo. Lo cojo y salen 400 mensajes con threads diferentes. Pero Pablo puede... Esto ya es personal. Pablo, ¿qué hace? Pablo puede entrar en Hangouts en el curro. En el iPhone puedes poner lo que quieras ya, ¿no? Puedes poner Hangouts. Sí, sí. Pues lo pones en el iPhone. Yo lo tengo. Pones Hangouts en el iPhone y ya está. ¿Podemos acabar con este sufrimiento? Tan mal lo estás pasando hoy aquí conmigo. Me meo mucho. Te meas. No, pero yo estoy en la mente del que nos está viendo. Del que nos está viendo. Que llevamos 15 minutos diciendo tonterías. El que nos está viendo, no lo está pasando. Mejor capítulo de la historia, ¿no? Es el mejor capítulo de la hostia. La hostia. Aquí ha habido... Si este capítulo triunfa, yo no entiendo nada. No asocié. Llevamos 15 minutos sin hablar de nada. Porque estamos entrando ya en las profundidades del iMessage. De nuestra alma. El iMessage que se ha roto. Y en cómo usar... Cómo usáis vosotros para, por ejemplo, si tenéis que hablar con 4 o 5 amigos todo el rato, el email es ya una thing from the past. Nadie usa ahí. En España todo el mundo usa Whatsapp. Claro, eso es lo que no usamos nosotros. Pero el Whatsapp es una mierda. ¿Pero es donde pasa? Porque no tiene cliente. Solo es desde el móvil, ¿no? Entonces, a mí mola cuando estamos en el curro, podemos usar el portátil, ¿no? Cuando estamos en casa también. Y no tiene cliente el Whatsapp. No. En el ordenador. Porque quieren hacer eso. También es un problema. ¿Qué es lo que pasa? Si creas un grupo de mucha gente y todo el mundo puede hacerlo desde el ordenador, los sulfatas, lo llenas, lo llenas todo. Todo el mundo se pone a... Es sulfatar. Es cuando mandas muchos mensajes seguidos y el chat está ahí. Es como un fatal. En inglés se dice float, ¿no? Un float. Un float. Un float. Entonces, nuestra jerga aquí de Tokio usamos la palabra sulfatar. Bueno, entonces, pues, si mandas... Si te pones a hablar con un amigo y hay otros en el cc o en la conversación y los otros no están mirando y llevas... De repente, cuando te miras y 84 mensajes se miran, ¿no? Chufas el iPhone o el ordenador por la mañana y hay 100 mensajes de... Te han sulfatado. Te han sulfatado, tío. Te han sulfatado y se sale el sulf... ¿Por qué? Porque se sale el sulfato. ¿Vale? Todo esto es porque se ríen de mí porque dije que las pilas se sulfatan. Claro, las pilas... Porque se les sale el sulfato, ¿no? Todos idiotas. Todos idiotas. Entonces, de aquí viene la expresión sulfatar. Es de las pilas. ¿Vale? Pero para el chat la podéis usar también. Ah, me habéis sulfatado. Vamos a crear trending topic Sulfater. Sulfater. Entonces, nuestra sala de chat se llama Sulfater. Y otra cosa que podríamos hacer es streamear una partida del Destiny y que nos vea la gente. Let's do it. Y el Destiny molaría el audio con el audio. Y mientras... Ya que estás streameando, streameas todo. Se streamea todo. De hecho, está el sistema de la Play que puedes streamear la partida, ¿no? Entonces, vamos a probar eso. ¿Cómo se llama Sulfater? La semana que viene. Tú, 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 tú. Lo que compró Amazon hace poco, el Twitch, ¿no? Ah, sí, que puedes grabar, sí, que puedes grabar vídeo de videojuegos. Está muy de moda ahora. Está de moda mucha gente que se dedica a ver vídeos. Hay gente jugando videojuegos. Sí, yo, por ejemplo, a Andito le gusta... No juega a juegos, pero ve vídeos de juegos. Gente rara. Tres minutos. Ya podemos despedir con estos tres últimos minutos, ¿no? Sí, ya estamos despidiendo. Esto da igual. Esto se queda así. Andito ve vídeos de... Se ve juegos en, por ejemplo, Last of Us. En vez de jugarlos, se ha visto en Last of Us. ¿Sabes quién hace eso? Ernest. Entonces, en vez de... Ernest invitaba al capítulo 2, 3, 2, 3, 4, 2. Sí, 2, sí, por ahí era. El capítulo del Street Fighter. Nos cuenta que él no tiene tiempo para jugar a videojuegos más, pero le gusta la historia del videojuego. Entonces, mientras curra, se pone el vídeo de gente haciendo... Pasándose el juego en nueve horas y se lo pone de fondo mientras va jugando al Assassin's Creed, alguien jugando y él... Que es lo que pasa muchas veces, que queremos jugar un juego y no tenemos el tiempo, lo ponemos en el modo más fácil y lo pasamos rápido. Sí, para ver la historia, ¿no? Pues sí, ahora ya nos vamos a despedir. Que puedas ir a mear ya de una vez. Ya me ha hecho encima. Y volveremos en el siguiente con el capítulo 10, que esto ya será un... Pasamos a dos cifras. Next step. ¿Será más mierda que nunca? No, será más awesome. Que siempre. Será más hipster, porque cada vez es más hipster. Ya has confesado que ya no, antes eras freaky, ahora ya no. Y estamos... No, es que... Claro que pasa. Cuando yo escribía mi blog, desde siempre, había un tío que me... Bueno, había gente, ¿no? Me dice, no eres digno de este dominio, tú no eres friki, porque puse un vídeo que me fui a esquiar. Ajá. Tú no que eres un pijo, no eres friki. No sé, yo soy friki de ciertas cosas, pero no soy friki de todo. Y también pueden esquiar, ¿no? No se puede esquiar. Eso es así. Porque parece que tienes que esquiar siendo con estilo friki, ¿no? Tengo una manzana en mis esquís puestos. Ah, vale. Entonces, ya está. Friki esquiar. Vale, pues vamos. Hasta luego. Hasta luego. Aquí la música de Pepino. Claro, que nos retuitean, nos dan hostias cuando no publicamos durante un tiempo. O sea, no son muchos, pero son ruidosos. Estamos en plano.